¡Solo Veracruz es medio y es para ellos! ¡Un fuerte aplauso, venga! Solo intimando detalles, en breve momento ya estarán en escena estos chicos y la verdad es digno de admirar, la verdad, cómo le están sacando chispas a este escenario del Teatro del Pueblo Arden. Así es, esa es verdad, es esta parte fundamental, tener este talento de artistas, tener esta calidad de artistas en ese escenario para que así, esta Expo P de Bogotá 2016, siguen teniendo el éxito como tal. Y aquí tenemos a nuestras espaldas, le hacemos el reconocimiento nuevamente al señor Carlos Mayo, gracias por haber traído este talentosísimo evento, en caso de la cultura de Neucarito. ¡Claro que sí! Así también a la licenciada Sonia, Sonia Pérez, que la verdad es... ...para el cuadro de... ¡Veracruz! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!